¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Lucero Barrios. Soy artista plástica y docente de los talleres de pintura. En este video les explicaré cómo hacer un trabajo con acuarela tipo ilustración de unos peces japoneses. Espero que les guste. Para empezar a trabajar esto necesitamos de material básico que es papel. Tiene que ser un papel con un porcentaje de algodón para que pueda aguantar el uso del agua. Podría ser papel fabriano, papel canson o papel guarro. Los hay en diferentes tamaños y en diferentes porcentajes de algodón. Yo voy a utilizar un pedazo de papel fabriano. Acuarelas que pueden ser en pastillas, como estas. Pueden ser lápices acuarelables. También hay acuarelas líquidas. Pero ahorita solo vamos a trabajar con pastillas y lápices acuarelables. Pinceles necesarios. Los hay de diferentes tipos. Hay de pelo natural y de pelo sintético. Lo importante es que el pincel pueda retener una gran cantidad de agua. Ya hay unos que venden con una parte rellenable. Los hay normales. Necesitamos de diferentes grosores. Que sean redondos y que sean planos también. Y siempre es necesario utilizar un pincel delineador. Lápiz, goma, sacapuntas que no pueden faltar. Y agua. Y un pedazo de papel higiénico o una toalla o franela para poder ir descargando el pincel y para poder limpiarlo. Primero necesitan dibujar lo que van a pintar los peces. Pero si están iniciando yo les sugiero que primero lo hagan en una hoja normal. Cuando ya estén seguros de que ya es el dibujo que ustedes van a poner. Entonces ya dibujen en el papel fabriano. Como recomendación trazar muy suave con el lápiz por si se equivocan. Para que puedan borrar después. Si ustedes hacen mucha presión con el lápiz. Cuando borren por más que estén borrando no se va a borrar por completo. Se va a quedar la marca y se va a anotar en la pintura. Entonces de preferencia utilicen un lápiz que también pinte muy suave, muy tenue. Por ejemplo puede ser un 3H o un 2B. Pero no hagan mucha presión sobre el papel. Cuando ya tengan su dibujo listo. Entonces proceden a fijarlo. A pegarlo sobre la madera. Yo utilizo masking azul porque es el que tiene menos pegamento. Pongo una tira en los cuatro lados. También al final nos sirve como tipo marco o para que no se manche tanto el papel. Se debe poner sobre los cuatro lados. Seguimos. 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 Una vez que ya está fijado el papel pueden empezar a trabajar. la base de la acuarela son las transparencias así que antes de empezar a poner color se deben preparar en un godet o plato cerámico porque tenemos la creencia de que entre más espeso sea el color es mejor y no en esta ocasión entre más aguado sea el color nos va a servir más para que se noten las transparencias si tienen un gotero pueden utilizarlo para poner agua en los espacios del godet si no tienen gotero pueden utilizar también la punta del pincel como si fuera un gotero con mucho cuidado hay que hidratar las pastillas con una unas dos o tres gotitas no mucho porque se se empiezan a ensuciar las pastillas sobre los colores que crean que van a utilizar en esta ocasión yo voy a utilizar los naranjas amarillos y azules necesito hidratarlos para utilizar el pincel adecuado si el dibujo es muy pequeño entonces necesitamos un pincel más delgado y si el dibujo es muy grande para poder pintarlo podríamos utilizar un pincel más grande voy a usar naranja para esto es el papel para ir descargando el pincel y ahora si puedo enjuagarlo tomo un poco de rosa es como rosa magenta y un poco de morado el color debe quedar aguado para que se puedan notar las transparencias y aquí voy a poner un poco de amarillo ahora si voy a empezar a pintar los peces voy a empezar con una capa ligera de pintura si lo quiero más intenso entonces debo ir aumentando el color poco a poco esta capa va a ser como una capa base no estoy dando muchas pinceladas sin embargo aunque las diera como es un papel especial para estas técnicas no se rompe de ahí la importancia que sea el papel adecuado porque aguanta muy bien la humedad aprovechando que está fresco todavía que está fresca esa capa de pintura que puse podría tomar un poco de rojo brillante directamente de la paleta sin diluir y aplicar sobre algunas partes para que se oscurezca más y como está fresco está fresca la primera capa el color se va uniendo solito de forma de manera automática y 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 Debo esperar un poco a que se seque esta parte para que pueda pintar la parte de abajo, por ejemplo de aquí. Para pintar esta parte necesito que esta esté seca. Si la empiezo a pintar ahora, los colores se van a unir. Podría pintar la parte de la orilla de la colita, lo voy a hacer con otros tonos, voy a usar como base un poco de rosa. Y aprovechando que está seca esta capa, voy a poner un poco de morado. ¡Gracias! 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 japoneses con acuarela y tinta de gel negro para que queden con una técnica tipo ilustración. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.